Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. La señal de los cristianos es amarnos como hermanos. La señal de los cristianos es amarnos como hermanos. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Quien a sus hermanos no ama, miente si dice que ama. Quien a sus hermanos no ama, miente si dice que ama. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Perdonemos al hermano como Cristo ha ordenado. Perdonemos al hermano como Cristo ha ordenado. Un mandamiento nuevo nos da el Señor. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Quita oídos y rencores de todos los corazones Quita oídos y rencores de todos los corazones Un mandamiento nuevo da el Señor Que nos amemos todos como nos ama Dios Un mandamiento nuevo da el Señor Que nos amemos todos como nos ama Dios Si al enfermo visitamos a Dios mismo consolamos Si al enfermo visitamos a Dios mismo consolamos Un mandamiento nuevo da el Señor Que nos amemos todos como nos ama Dios Un mandamiento nuevo da el Señor Que nos amemos todos como nos ama Dios En la vida y en la muerte Dios nos ama siempre En la vida y en la muerte Dios nos ama siempre Un mandamiento nuevo da el Señor Que nos amemos todos como nos ama Dios Un mandamiento nuevo da el Señor Que nos amemos todos como nos ama Dios Que nos amemos todos como nos ama Dios Gracias por ver el Señor Gracias por ver el Señor